Estamos en la zona de Eucaliptus, Santa Rita, Sol y Lago y Villa Domínguez. En este momento, ya en breve, en 30 días, comenzaremos obras que tienen que ver con la zona de cloacas, de servicios, en este caso, en zonas donde nosotros le llamamos primer anillo de servicialidad en este sentido, que es aquella que el vecino ya pagó en el 2004-2005, y hoy el Estado, que encabeza en su gobierno Esteban Avilés, cumple con el vecino después de 15 años de aquellas obras que no se cumplieron. Esto tiene que ver con un concepto ligado totalmente con lo ambiental, intangibilidad de la montaña, regularización de lo que son edificios en torres, nuestro nuevo centro ambiental, que también es una inversión de más de 250 millones de pesos, y directamente tiene una incidencia en nuestro lago San Roque. ¿Cómo va el avance de la obra, Piñero? Hola, vamos bien, hemos comenzado con algunos tramitos que teníamos ya licitados, la zona de sol y lago, la semana que viene comienzan los eucaliptos, y un tramito que nos quedó de Villa Domínguez, para estar adjudicando en esta semana la licitación grande que hicimos de 40 millones de pesos, para cerrar todo el anillo que va entre la avenida San Martín y la costanera, cubriendo todos los barrios que dan el lago, desde Santa Rita a Villa Domínguez. De esa manera estaríamos sacando hoy una de las zonas de mayor impacto por la cercanía con el lago. ¿Cuál es el plazo de obra en estos barrios? Esta obra tiene un plazo de obra, la licitación grande, de 100 días, y estaríamos comenzando más o menos dentro de 15 o 20 días, ya tendríamos que estar en obra. ¿Cuál es la forma de pago para los vecinos? Esta obra es financiada con el rubro obras, en una parte, y la licitación de los 40 millones con fondos que ha aportado el gobierno de la provincia.